Hola mi gente, hoy vamos a hacer pollo frito, habichuelas guisadas y arroz blanco. Acompáñame a otro video de sazón de mamá. Aquí tengo las habichuelas lavaditas, vamos ahora a ponerlas ablandadas. Están lavaditas. Vamos a hervirlas. Y aquí tengo el pollo sazonado, vamos a hervirlo. Bueno mis amores, ahí puse el pollo, vamos a hervirlo para freírlo. A mí me gusta hervir el pollo antes de freírlo. Para que a la habichuela le quede con más sabor, le echan el recao y el ají para que escoja más sabor. Aquí ya el pollo va a hervir. Vamos ahora a pelar el ajo. A pelar el ajo para majarlo con ajo. Ajo, un poquito de sal y un poquito de orégano. Aquí tengo el ajo, vamos a echarle un poquito de sal. Ajo, un poquito de orégano. De orégano. Ya está el ajo majado para la habichuela. El pollo está hirviendo. Bien, está hirviendo. Ahora vamos a hacer el ajo. Lo tengo acá con el ajo. Ahí está el pollo. Está así. Está hervido. Está limpio. Vamos ahora a procederlo a lavarlo. Vamos a lavar el arroz. Vamos a echar el arroz. El arroz, mis amores, hirviendo. Vamos para que se seje, para taparlo. Vamos a ponerlo en una montañita. Y el pollo también, mis amores. El pollito así está. Casi está hirvido. Para empezar a no freír. Está hirviendo. Paso, mis amores. Casi está secando. Para tapar. Ya el arroz secó. vamos a ponerlo en una montañita para taparlo un poquito de acerto mis amores para taparlo mis amores ahora vamos a pelar la ullama para las habichuelas estamos pelando la ullama peladita la ullama vamos a lavarla para echárselas a nuestras habichuelas habichuelas mis amores casi están blanditas vamos a echarle la ullama ya yo apague el pollo ya el pollo está vamos a pearlo ahora para que se vea freíble sacar aquí para que se vaya enfriando vamos a irlo poniendo aquí para freírlo el pollo está hervido la habichuela casi la vamos a sazonar casi están blanditas ahora vamos a sazonar las habichuelas ya se están blanditas vamos ahora a echarle para sofreírle el sazon a las habichuelas un poquito de adobo ahora vamos a echarle un poquito de salta a echarle la salta meleamos 1 gramos todo muy bien vamos a echarle la ullama vamos a echarle la ullama lo mismo sazon listo sazon a las huichuelas meleamos para que se integre todo están las habichuelas casi ya están van cogiendo su salsa su crema están deliciosas las habichuelas están bien ricas quedaron mis amores ahora a freír el pollo vamos a pasarlo por un poquito de harina vamos a freír el pollo mis amores comenzamos a freír mis amores como va quedando el pollo friquísimo mis amores pollo frito con harina friquísimo está quedando el pollo vamos a sacarlo este pollo ya está ya está lindo peorullo 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 amor así quedó el pollo riquísimo así quedó de bello ese pollo nuestro pollo riquísimo quedó lechuga para acompañar el arroz con habichuelas y pollo frito así quedó mis amores nuestro arroz blanco pollo habichuelas y ensalada verde está riquísimo sígame para más videos gracias